Hacemos un paréntesis con nuestros compañeros de Imagen Informativa Primera Emisión. Para enlazarnos con nuestros reporteros, porque damos comienzo al segmento local de la información regional y estatal, en CB Noticias. Escuchas. XHCB, la gran compañía. 98.1 de FM en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Londres y Atenas y número Lomas Poniente. Teléfono en cabina 481-382-0052. Y en todo el mundo, grupo radiofónicoquilasguasteco.com. La diferencia de escuchar la mucha radio. Grupo Radiofónico, Quilas Huasteco y Central de Información presentan CB Noticias. El noticiario que hacemos todos. Información, análisis, reporteros, entrevistas y opiniones. A través de la radio que ha documentado dos siglos de historia. XHCB, manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la región. CB Noticias, primera emisión. CB Noticias, primera emisión. Taba que alcala en línea. loin de la cámara. Tanpa, la motivación en laicana. Y si te ha informado.